La Guardia Civil ha identificado y denunciado a cinco jóvenes que aparecen en un vídeo que se difundió por redes sociales en el que se les ve de fiesta saltándose la cuarentena el pasado día 21 de marzo. Los jóvenes de entre 22 y 23 años de edad se encontraban a las afueras de un pueblo de la comarca de Alhama en torno a una hoguera, con botellas de cerveza en las manos y mofándose de las medidas de restricción de movimiento compartiéndolo en redes sociales. Gracias por ver el video.